Hola chicos, sean bienvenidos a Gol México, México vs Panamá. Este jueves 21 de marzo a las 9 y cuarto pm se enfrentan los seleccionados de Panamá y México por la semifinal de la CONCACAF. Como vimos, los últimos 5 enfrentamientos entre ambos equipos, la selección mexicana conquistó 4 triunfos y apenas un empate. La última vez que jugaron entre ellos data del año 2023 en la Copa Oro, gracias al solitario gol de Santiago Jiménez. La selección azteca de Jaime Lozano sale en busca del boleto a la final, en la cual tendría que enfrentar al ganador de la otra llave entre Estados Unidos y Jamaica. La definición de campeón está programado para disputarse el domingo 24 de marzo. Después de un 2023 convulsionado, el tri empieza el 2024 con la posibilidad de levantar un trofeo. México debuta en la Final Four de la CONCACAF, 2023 a 2024, disputando la semifinal ante Panamá. A lo largo de la historia, ambos elencos se han enfrentado en 26 oportunidades, con un saldo favorable al elenco azteca con 18 triunfos, 6 empates y 2 derrotas. El seleccionado mexicano tendrá en sus alineaciones a Guillermo Ochoa, Jorge Sánchez, César Montés, Johan Vásquez, Jesús Gallardo, Edson Álvarez, Luis Chávez, Erick Sánchez, Julián Quiñones, Santiago Jiménez e Irvin Lozano. Por otro lado, el seleccionado panameño contará con Orlando Mosquera, Fidel Escobar, José Córdoba, Andrés Andrade, Michelle Murillo, Cristian Martínez, Adalberto Carrasquilla, Joel Barsenas, Aníbal Godoy, José Fajardo e Ismael Díaz. ¿Ustedes qué seleccionado creen que se llevará el triunfo? Dejen sus comentarios y recuerden suscribirse aquí en Gol México. ¡Gracias!